Y hay cosas nuevas ahora, por eso hay una actualización. Ah, sí. ¿Y cómo tú lo actualizaste? Ah, porque yo dejo el Playstation en modo reposo y él lo actualiza solo. ¿Y cómo? Es igual que el mío no hace eso y yo no lo apago completo. Ah, bueno, porque eso es el Playstation 5. Ah. Caí aquí. Ah, no puedo caer acá arriba. Todo el mundo cayendo ahí. Ten cuidado, hay un montón de gente aquí. Sí, pero recuerda que esto es una prueba. Bueno, no tan claro. No, esto no es una prueba, papá. Este ya es el juego. Pero no dijiste que era para prueba de qué sé yo. De lo de audio. Sí, es una prueba, pero vamos a jugarlo completo como si fuéramos a ganar. Ah. ¿Qué pasa si yo rompo esto? Eh, me dio las cosas como quiera. Yo me asusté. Ahora sí, voy a ir para acá. Hay gente. Voy a tirar granada. Ah, 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 ah. La pirámide de nuevo. Ya son las pierdas ahora. Quítate 20 de vida. Lo estoy dando. No, se escapó. No, yo no sé dónde tú estás. Ahí hay un chico. No lo puedo notar. Eh, ¿qué caramba pasó? ¿Qué pasa? Era, perdí vida. No sabía. No, que de repente como... Como si ahí hubiera entrado a la partida. Y... Y era para cambiarme el perfil. O algo así. Como cuando se pone azul todo. Y... Que raro. Sí, pero... Ahí, el rojo. El otro control está ahí. No puede haber nada. Mira qué hago. Al frente tuyo por acá hay uno. Hay un tipo. Y más al frente hay otro. Ven al lado mío. Sí, hay mucha gente por ahí. Ey, ey. Te pasó uno por el lado. Que caramba. Cuidado, viene el otro. Ay, no, cuidado. Viene el otro. Me mató. Ey, ya se fue brincando. Está ahí tratando. Ave María, qué bien. Uy, yo me asusté. Yo pensé que ya no podía... De verdad. Yo también. Pero mira. Sí, porque yo lo estaba disparando. Pero... Me vino por detrás. Ey, hay un carro. Ey, a 10H, sí. Corre, corre, corre. Recuidado. Ah, nos marcaron, nos marcaron. A mí no. Y ahora sí me marcaron. Te estás marcando a mí no. No, ya no, ya no. Ey. Te dispararon. Te estás marcando, cuidado. Yo no tengo vida. Vamos a morir, yo creo. Me estoy tomando escudo. ¿Y qué tú haces? ¿Curándote? Sí. Me descubrieron. Oh, oh. Fui para allá a ver. No, 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 no. Quédate por allá. Todavía no me han visto, pero... Pero vi las pisadas. Vámonos de aquí, corre. Ay, no, no. Cuidado, cuidado. Nos van a marcar. Salte, salte. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Dónde es la zona? Acá. Yo voy a coger este cofre. Ay, no, 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 no. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué pasas? Otra vez me pasó lo mismo. Se puso azul completo. Yo espero que no me maten por esto. No sé cómo. Si alguien estuviera tratando de entrar... No entiendo. Ya no me está pasando. Ahora yo ni me pasó de nuevo. Estoy acá. Si quieres, vente para acá, porque por acá es la zona. Mira, y acá hay cofre. Deja ver cómo salgo de aquí, que no me maten. Están marcando, cuidado. Y ahí hay otro cofre. ¿Tú eres el que está tirando eso? No. Ah, pues. Hay un arma mítica o legendaria. Ah, es un arma mítica. Es la de este tipo. Déjame buscarla. Yo creo que por eso todo el mundo está aquí. Hay un arma mítica, eh. Déjame cogerla. Sí, debe ser bien mierda. Pero... Ah... Escudo, escudo. Yo estoy cogiendo vida, espérate. No, no. Pea. ¿Esto fuiste tú? Fui. Ya, tres. Yo no sabía qué hacía la arma. No, esto es una cuchilla que tú la tiras y... Y se va quemando hasta que explota después en un momento. Mira. Mira, mira, mira. Ay, pero es que esto es ilimitado. Mira, ve. Mira. Bueno. Ningún pera, tienes que verla. Mira eso pa' allá, mira pa' allá. El que, pa' dónde. Mira pa' allá. Dale. ¿Tú la tiras? Ah, eso es lo de Naruto. Sí. Sí, qué bufiado. Sí, pero me queda una. Ahora hay que buscar las otras. ¿Y cómo tú brincaste? Ah, que lleno. No. Eh. Esto es una porquería. Esto es bueno pa' cuando se le pega a alguien. Si tú la tiras bien... Eje, ¿qué es eso? Ah, es que alguien nos marcó, ah. Te tengo que proteger a ti. Sí, mira al lado de la pantalla. Ah, sí, 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 sí. Me marcaron, sí. Y nosotros aquí, la más chile, y yo creo que es el que está cerca. Pero, Dime, quedan 43 segundos. Hay un carro. Yo estoy lejos. Mira, para acá está el tipo. Vente, ayúdame. Venga, ya que. Cuidado, pero, pero, te está cercando a ti. Está por acá. Hay otro tipo. No, cuidado, atrás tuyo también. Yo creo que hay gente. Ven, ven, espera. Vente pa' acá, vení pa' acá. Ah. Toma. Toma, le quité 38. No, le quité 68. Ya tiene poca vida. Muy bien, lo mataste. Ah, no, no, lo mataste. Atrás de nosotros hay uno. Están cogiendo vida, cogieron vida. Aquí hay un tipo aquí. ¡Eaah! Me mataron. Me mataron. Teníamos que irnos, no. Ya perdimos. Esta era la prueba, amigos. Mátalo, métalo, métalo. Este tipo es noob, pero el que está ahí en la piedra, como es ese que está ahí, es pro. Dispararle un Rocker Launcher es de eso Tienes un Rocker Launcher para dispararle Más para arriba Cuidado, cuidado Coge el otro, coge la otra pistola Ok, pues ahora sí, vámonos para la sala Déjame chequear si se grabó Es que caímos en el centro, estábamos haciendo una prueba ¿Qué te dice, Paul? Ok, voy a chequear si se grabó Es que estamos chequeando una prueba para poner en YouTube Ajá, gané esto, porquería Ok, pues esta sí va a ser la que vamos a ganar Y la que vamos a grabar Eh, hasta la vamos a grabar No, mejor la está grabando Que Emily quería jugar contigo Pero ella dijo los tres Pero no se va a poder Ah, maldita, pero quizás sí Sí, pero lo que pasa es que después Tenemos que estar con Emily Y entonces tengo que jugar pantalla dividida Y cuando grabemos Ah, bueno Ah, bueno bueno bienvenido a nuestro canal el nuevo la nueva partida esperemos que la ganemos si no pues no importa pero espero que les guste si no les va a gustar porque como esto siempre juegas brutal ok para dónde vamos vamos aquí a perder no 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 esto va para youtube tenemos que ganar pero bueno pues que naruto nos bendiga pero si lo encontramos por ahí lo matamos mira hay un tipo detrás de ti hay par de gente aquí que van a caer aquí con nosotros tú dijiste que lo vamos a ganar así que no importa ah bueno qué malo que no puedo grabar desde mi play porque poníamos los dos vídeos uno de mi perspectiva uno por poco me mata si ya veo y otro está aquí yo no tengo armas sabes lo que es sí sí porque tú tampoco tienes yo tampoco ah mira me mató el amigo está aquí no no puede ser pero tiene vida ya lo ya me acuerdo este pozo dale dale mátalo mátalo vente que te marcó no ya que ya perdí es un bobo es un bobo vente pasa es que me cogió me cogió con poca vida pues no pero no te creo mira hay gente hay gente buena mira pero mátalo míralo ahí ese es ese mismo pues por eso con esa porquería tú lo vas a matar si se lo voy a tirar mira se está parando eso significa que no es un bot no no es un bot pero es una porquería ah bueno ah lo mataste ah brutal espera y el equipo y el otro y el otro ah ya en serio ah ya en serio jajaja que 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 es eso no lo matí cuidado está disparándole a otro que está detrás de ti este chavo aah collo la escopeta Tienen poca vida Si Ya que ese chave nos van a matar pero Coge, coge vida, coge vida Mira, eso se coge sin tener que cogerlo Se coge sin tener que cogerlo, perfecto Si, porque tu la puedes pasar por encima Antes tenias que darle el cuadrado No entendiste esas cosas Yo te dije que tu Como es, que a la gente le iba a gustar el video Porque tu juegas brutal Verdad, verdad, verdad Ya me reviví Cuidado Déjame coger este Ahora si Cuando no sabes construir Pero eres un pro editando Tremendo Bueno, aunque me pueden dar uno y paso como quieras Pero no va a pasar Ahora viene PAM Para YouTube Le doy las gracias al que me mató Viste, lo maté con esta porquería Yo nunca pensé que Oye, está bueno Tengo buena puntería sin tener buena puntería ¿Es así? ¡Eh! Uh oh ¿Qué pasó? No vengo No, un lobo ahí que estaba vigilando Hay una manada de lobos ahí Monos 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 Nonos No, no son monos Oh oh Suena más mal que porquería Oh oh Pero está molesto Uy, escucha Caramba Le voy a traer hasta a mí No es tan Oh oh No, no, no Toma Yo soy más Pro Cito Eh, eh, un carro No, van a matarlo ¿Dónde está el carro? Escucha Todo lo que estás escuchando ahora que están peleando es eso Ese es el carro Yo no tengo escudo Que venga, que venga el carro Vamos a matarlo, vamos a matarlo No, 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 no lo mate Si no viene no lo mate Porque si no Está ahí, ya se fue, ya se fue ¿Eres tú disparando? Si, está bien Para traer la atención tú dices que lo íbamos a matar Jeje No, 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 ya se va a ir, es bien bobo Ahí viene y vuelve con todos Panas Quizá Eh, cuidado, cuidado Cuidado, hay un montón de lobos detrás de mí Ay, bendito Ay, bendito Ah, pero están rompiendo eso Se me va a matar del Si Jeje, ya que estoy acá arriba Te lo encontraste Jeje, te lo encontraste Uno, uno, uno Me he encontrado uno Si Eje Aquí va a salir Mira, vamos para la zona Vente Vamos en esta guagua Voy, voy, voy Ah, no puedes Corre, corre Vente, vente a la zona A la zona Un lobo Ahora viene que está entre nosotros Miren, miren Miren, miren Eje, tenemos a vivir yo Eje, un tipo, un tipo ¿Donde? No, 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 sigue Sigue para allá Lo vamos a coger cuando Ahí, 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 ahí Es un bot Dale, dale, tú puedes, tú puedes Ahí se fue No tiene nada bueno No, pero vamos, vamos No, 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 es un bot Entonces, mejor no Yo, yo te decía Que lo cogiéramos desde allá Porque Que viene la tormenta Mira, un carro, un carro Dale, mátalo, mátalo, mátalo No, mira esto Toma ¿Lo mataste? No, cuidado Está arriba tuyo Murió Somos pros Eso me encajó el músculo Eso me encajó el músculo Eh, ¿a qué músculo? ¿Qué pasó? Ya, 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 ya Porque hasta me paré Digo, me arrodillé Y entonces pues me Me atranqué el músculo Coge, eh, a diablo Coge vida Espérate, espérate Ahora sí Sí, sí, sí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No tengo vida ¿Cómo yo voy a coger vida Si no tengo vida? Toma, toma escudo ¿Qué es eso? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? No, pero eso no había que matarlo Tiene un arma épica Tiene un arma épica Ah, ok Algunos brillan Este tiene una escopeta violeta ¿Sabes por qué? Bueno, eh... Bueno, para mí No está por qué Ah, gracias por los escudos Dale, vente, corre Vamos a coger la camioneta Mira este, este tipo Eh, ese es bueno Espérate, déjame atropellarlo conmigo Bueno, no ha funcionado Ah, a todos Este tipo tiene el paso Digo, no matemos aquí Ya lo maté casi Toma, lo maté Falca el otro ¡Ah! El otro tiene un buen... ¿Cómo se llama esto? Un submusil Buena gente Ok Ah, jol Meto vida ¿Qué pasó? El tipo está arriba Murió, murió Ay, gracias ¿Pero el otro también? Sí Ay, Dios Yo pensaba que íbamos a perderla Como quiera Por aquí Vida, diatre No, para saltar el medio Ah, tira Ah, tira, tira Ah, no tiene nada Bueno, tiene eso, pero... No, tiene una porquería Ah, necesito vida Eh... Está cerrando, está cerrando la zona Vámonos Otras nunchakus Digo, otras kunais Va... Adiós, cogiste las kunais Sí, a ver... Cómo funcionan esas Son buenas, pero esas necesitan mucha puntería Es una... Es una porquería para... Para tirar... Eso es para... 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 Construcción en el carro O... Para gente que... Tiene suerte como yo Que le tira a la gente Es que eso es como... Daño de área Si lo tiras cerca del... Del tipo, pues... Pues cuando explote Porque se da en un ratito Pues... Entonces sí le hace daño Pero eso... Eso es más para... Para las construcciones ¿Qué? Escucha, es un lobo Y yo como que... Escuché un... Sí, yo también Esa es la lloruna Probablemente Para los que crean en la lloruna Existe... En nuestros corazones Existe Es la zona, ¡la zona! Uy que me da ¡Wy lotion!! Porquería, no me dio nada Hay de correr, 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 correr ¡La zona! ¿Y me da botiquín si tienes? No tengo ¡Porque corro corro corro! Voy a gastar esto ¿Gastar qué? Esto... Uck Bueno Pero corre, sigue corriendo Sí, es que tenía uno ¿Qué pasa? No, no, que cogí uno Un chuponcito de estos que tenía cinco Y el mío tenía ocho No, el mío tenía ocho, así te lo cambié rápido Mira lo de los zombies Cuidado con lo de los zombies Mira, allí hay escudos y cosas ¿Qué es esto? Espérate, caramba Hay un tipo cayendo por acá Sí, hay un tipo cayendo Este tipo tiene algo, un arma mitida Vente, vamos a matarlo Es un arma exótica O arma mitida Muy bien, yo poco no lo mato Y además ustedes, yo adiós, que porquería soy Y este tiene un arma legendaria Y ahí a tres Porquería ¿Cuál es el botiquín? Ah, ya tú no necesitas Ok, Edgar, pues vamos a ver ¿Entramos para allá con los zombies? No, ya vamos a la zona Ok, es verdad Vale, pero déjame ver si yo encuentro algo bueno aquí Tiene un lanzacohete Espera, cojete esto Vente, corre, corre, corre Espérate, espérate El tipo no son 10 Esto es bueno Esto es exótico Esto nos hace rápido mientras se nos cura ¡Ay, construcciones! Vámonos, 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 vámonos Nos fuimos, ¿te fuiste? Sí Ok, pues vamos para la zona Mira, tiró un rocket launcher Mira, diablo, ¿pa' qué? A la construcción que ha estallado, a ver si derrumbó uno Mira, viene uno por ahí Se escuchó algo ahí No se puede escuchar en el video En el video Ah, qué bien Yo no tengo nada para fabricar Nada ¿Viste lo bueno de este salpicón, este coso? Eh, me están disparando Pues no, vente, vente, vente Eso no es un bot No, es una persona verdad Y aquí hay tipos Y allá también Y allá están ahí De allá es que me están disparando ¿Los estás viendo? ¿Los ves? Sí, pero no los puedo disparar Más de poco no los puedo disparar Diablo, este tipo, ¿sabes? Estos son de verdad Yo creo que estamos en una mala posición Sí, ellos tienen la ventaja Los dos Los que están arriba, en la torre Porque allá me están matando ¿Te están disparando de allá, ya? Sí, ya me fui a tu escondito, lo siento Sí, es que ya no podíamos hacer más O le tiró un lanzacuete Eh, salió volando El tipo, que caramba Se le tiró para acá Está aquí al lado, está aquí al lado Cuidado Cuidado, ahí Ah, diacho Lo podía matar Lo podía matar No sé qué pasa Ah, pues, Edgar Voy a Voy a poner esto A terminar de grabar, Edgar Eh, mira Yo